¿Qué tal Nadia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludamos a quienes nos están viendo a esta hora a través de nuestra señal de televisión abierta, por redes sociales y también por nuestro cable operador. Exactamente, tú bien lo decías. La semana pasada estuvimos allá en el sector de Pedro de Valdivia, un par de metros antes de llegar al acceso al sector del portal San Francisco. Ahí está la Villa El Prado y otros tres conjuntos habitacionales, ¿cierto? Que están bastante complicados. Vamos a contar un poquitito para entrar en contexto, ¿no? De qué estamos hablando. Hace más de 20 años estos vecinos comenzaron, ¿cierto? A llegar a aquel sector a sus viviendas, comenzaron a comprar sus terrenos, sus predios y comenzaron a levantar sus viviendas. ¿Qué ocurrió desde aquel entonces? El año 2016 se firmó un convenio entre las dos empresas sanitarias que existen en nuestra región de la Araucanía y el municipio de Tebuco para comenzar de alguna u otra forma a urbanizar aquel sector. Son centenares de familias. Miles de personas al día de hoy están esperando desde aquella oportunidad, desde el año 2016 aproximadamente, que se pueda materializar lo que es un proyecto de alcantarillado, un proyecto de agua lluvia y, esto es cierto, la urbanización de aquel sector. En su minuto se entregaron cerca de 150 millones de pesos por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su ente técnico, que es el Serviu, para poder diseñar este sistema de alcantarillado para estas cuatro villas. ¿Qué ocurrió? Pasó el tiempo, vino el COVID, pasamos aquella alerta sanitaria y recién el mes pasado, los vecinos de aquel sector se enteran que aquellos recursos se devolvieron porque no se ejecutó ese proyecto, ¿no? Que buscaba, entre otras cosas, el poder entregarles el servicio de alcantarillado, el servicio de recolección de agua lluvia y con ello además formalizar lo que es el agua potable. Esto ha traído varios problemas a los vecinos, la mayoría de ellos utilizan fosas sépticas que con las precipitaciones de las últimas jornadas han colapsado. Muchos han tenido que ver o han tenido que, de manera obligada prácticamente, lanzar precisamente el agua servida a la calle con todo el riesgo sanitario que ello implica, ¿no? Tenemos declaraciones de los vecinos, estuvimos hace algunos días atrás contando en terreno lo que ocurría allá en aquel sector. Pasamos a revisar lo que nos señalaron precisamente vecinos y dirigentes de las villas allá muy cercano al sector del portal San Francisco. Revisamos. Yo llevo 24 años en la villa de los Pestañas. Ahí por lo menos yo, la parte de nosotros es como pendiente. Yo a veces me dicen, bueno, tres hoyos grandes y ahí no tengo casi problema. Pero los vecinos de al lado, todos me echan el agua para acá. Se va por debajo el agua. Pero los vecinos que están al final, a eso les llega todo. Están como inundados. ¿Inundados en qué? Es que se les brota el agua, igual que aquí. Sí, no, es terrible. Yo como adulta mayor, igual tengo el riesgo de tomarme algún virus, alguna infección a través de los mismos malos olores que hay, porque igual es complicado, pues de repente yo soy sola y de repente la plata no me alcanza para limpiar las fosas. Entonces eso es riesgoso también para uno. Bien, ahí tenemos declaraciones de los vecinos de aquel sector y nosotros precisamente llegamos al Serviu para buscar respuesta, ¿no? ¿Qué ocurre con aquellos vecinos del sector en lo relacionado a estos recursos que en su minuto se anunciaron, se prometieron para poder diseñar esto y que al parecer no fueron ejecutados? Precisamente estamos con José Luis Sepúlveda, ¿no? Sí, director. Estamos con el director del Servicio de Vivienda y Urbanismo acá en nuestra región de la Araucanía para, de alguna u otra forma, aclarar toda esta situación, entregar una respuesta por parte del servicio a esta demanda de los vecinos que se viene hace ya bastante tiempo y que, bueno, el mes pasado tuvo una respuesta bastante complicada. Director, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Araucanía 360. Nadia Arias en el estudio. En el estudio, algo contábamos nosotros, ¿no?, respecto a la situación que están viviendo estas villas allá en el sector de Pedro de Valdivia. El mes pasado se enteraron que los recursos fueron devueltos, ¿cierto?, recursos que estaban precisamente pensados para poder diseñar un proyecto de alcantarillado. ¿Qué ocurrió, director? ¿Qué pasa con esas familias, con esas cuatro villas allá de Temuco? Sí, efectivamente aquí corresponde a un sector donde hay loteos irregulares que necesitan costear sus obras de macrohumanización. Esto de agua potable, alcantarillado, pavimentación y electricidad, es lo que les falta o corresponda. Y efectivamente hubo una cantidad de asignación de recursos durante el año pasado, los que claramente eran insuficientes para poder gestionar la totalidad del proyecto que ellos necesitan. Y de esta manera nosotros estamos gestionando ahora un monto mayor para poder contar con diseños que den cuenta de todas sus necesidades, incluyendo, como acabo de decir, agua potable, alcantarillado, pavimentación en todos los que son los proyectos de constitución de calles y pasajes, y poder contar con un proyecto completo y no originalmente como se pensó de una manera inadecuada, solo una parte de esto. De esta forma los recursos se están gestionando y podemos lograr el financiamiento durante el año 2025 para obtener un diseño que nos dé la completitud de las soluciones que ellos necesitan. Ahora, director, ¿cuándo se entregaron estos recursos? ¿El año pasado o fue con antelación al 2023? No tengo claro si fue durante el 2023 o antes. En este momento no tengo ese dato con precisión, pero claramente durante el 2023 se tomó la decisión de no ejecutar esos recursos que eran insuficientes para poder ejecutar completamente los diseños que ellos necesitan. Ahora sí aclaramos, ¿no? Y resumimos un poco la información para los vecinos. ¿El proyecto se cayó? ¿El proyecto continúa? ¿Se está evaluando? ¿Cuál es la situación actual de eso? El proyecto continúa. El compromiso por parte de la gestión de campamentos del Ministerio está. Nosotros estamos solicitando la completitud de los recursos, que son aproximadamente 500 millones de pesos y estos esperamos que se puedan ejecutar durante el 2025. Me refiero a los diseños de ingeniería de agua potable, alcantarillado, lo que falte de electricidad y pavimentación de la totalidad de las vías que están en curso. Eso es lo que se necesita, ¿no? ¿500 millones aproximadamente? Sí, 500 millones de pesos. Los recursos que habían originalmente eran insuficientes y por lo tanto no tenía sentido contratar solo una parte de un diseño que posteriormente no nos iba a servir para poder tener la ejecución. En el peor de los escenarios, si estos recursos se han entregado el año pasado, ¿por qué se entregan 150? Conociendo además, ¿no? Y sacando esa conclusión de que se necesitan 500. El año pasado se consideró, o antes, no tengo la fecha clara, solo una parte de los proyectos de urbanización. Y por lo tanto, al ver la totalidad de la demanda que corresponde a agua potable, alcantarillado, o pavimentación, obviamente los recursos eran insuficientes. Desconozco específicamente la razón por la cual solamente se consideró una parte. Pero eso había que solucionarlo. Fue un tema que no debió haber ocurrido así. Y efectivamente hoy día estamos en la solución del problema completo para poder tener efectivamente todos los diseños que necesitemos. Ahora, director, en el peor de los escenarios, ¿no? O en el mejor, pongámoslo en el mejor de los escenarios, ¿no? Para también darle respuesta a los vecinos, que es lo que ellos necesitan. ¿Cuándo deberían estar los recursos y cuándo ya debería estar más o menos listo el diseño de aquel proyecto? Nosotros estamos solicitando los recursos para identificación 2025 y eso significa que a fines del 2025 nosotros deberíamos tener los diseños completos para poder postular y ejecución de las obras durante el 2026. En el mejor de los escenarios, ¿no? Sí, correcto. Sí, eventualmente puede ser que esto se muera unos meses más, pero efectivamente contamos con toda la certeza que durante el 2025 vamos a tener los recursos para poder ejecutar los diseños. Ahora, ¿este diseño está a cargo de Servio, del municipio? ¿Quién aquí es el que, de alguna u otra forma, hace todo? Normalmente se hacen transferencias a los municipios en este tipo de inversión y son los municipios los que llaman a la licitación y concretan los recursos. Eso es la ejecución normal de este tipo de estudios. En este caso, el municipio también tendría, de alguna u otra forma, que entregar alguna respuesta, ¿no? De por qué no se ocuparon los recursos. Sí, pero yo creo que la municipalidad, en cuanto a la razón por la cual nos ocuparon los 145 millones de pesos originales, está claramente determinada. Se había considerado agua potable y alcantarillado. Ahora estoy mirando la minuta con precisión. Y efectivamente, de acuerdo a los valores de mercado, y además la necesidad de incorporar la solución de pavimentación, el ancho de las calles, veredas y pavimentos, y algunos temas de electricidad ameritaba tener una mayor cantidad de recursos. Sí, Nadia, algo ibas a preguntar desde el estudio, ¿no? Sí, saludar al director del Servio. Muchísimas gracias por estar respondiendo también todas estas consultas de Araucanía 360 y preguntarle, entiendo que obviamente este tipo de proyectos no son inmediatos, es decir, no, como bien decía, al próximo año podrían ejecutarse, digamos, algunas de las obras, pero ¿qué pasa por ahora o por mientras con estos vecinos? Que como bien tú contabas en tu reporteo, están complicados, sobre todo ahora, por ejemplo, en época invernal, que está lloviendo mucho, y ¿qué solución o con quiénes podrían buscar algún chance de mejorar su calidad de vida ahora? Sí. Ellos están en una situación bastante complicada, director, están con fosas que se están rebalsando producto precisamente de la lluvia. ¿Dónde deberían, por ahora, entendiendo que el próximo año ya deberíamos tener novedades respecto al proyecto y adjudicación de recursos para las obras, ¿dónde podrían ir ahora para poder responder a sus necesidades inmediatas, que van directamente relacionadas con eso, ¿no? El tema de las aguas servidas que literalmente están en la calle, ¿no? ¿Dónde está la respuesta ahí para ello? Sí, normalmente todos estos loteos irregulares tienen muchos años desde que se constituyeron. Son loteos que están en distintas partes de la región, en Temuco hay una cantidad muy importante de ellos, y una de las características de los loteos irregulares corresponde a no contar con obras de urbanización, ¿ya? Estas obras incluyen todos los proyectos de agua potable y alcantarillado, normalmente el agua potable es lo más simple de resolver, los vecinos se van conectando con matrices financiadas por cuenta propia, de una manera regular en algunos casos o irregular en otras, y finalmente el tema del agua se resuelve. Pero el tema del alcantarillado para loteos que llevan muchos, muchos años es con fosa y pozo absorbente por cuenta propia, y obviamente esto necesita una mantención. Para esa mantención hay dos soluciones básicamente alternativas, me imagino que hay algunos que lo pueden financiar por cuenta propia, que son camiones de limpieza, fosa y pozo, y si no pedir ayuda al municipio desde el punto de vista social a aquellas familias que no lo pueden financiar. Transcurrió un número de años, obviamente, la limpieza de fosa y pozo por temas de mantención, los pozos absorbentes se empiezan a sellar, y eso genera problemas bastante complejos, y por eso es la necesidad de poder tener un alcantarillado definitivo. O sea, tampoco es ilimitado, ¿no? Lo que están ahí utilizando los vecinos, ¿no? No es para toda la vida. No, la fosa y pozo bien mantenida, bien calculada, puede ser ilimitado por un número muy grande de años, de hecho hay fosas y pozos que funcionan eternos, pero obviamente en condiciones de un loteo, donde hay casas cercanas unas con otras, que hay muchos pozos absorbentes cercanos unos con otros, se empieza a generar problemas que no son posibles de resolver, y generan la necesidad de poder acelerar el número de limpiezas que se realizan durante el año. Nadia, no sé si tienes algo más que sumar desde el estudio. No, o sea, me queda claro que finalmente hoy día la posibilidad de mejorar esta situación para los vecinos pasa también por, ya sea una autogestión, digamos, de ellos mismos de poder limpiar este sector, pero también, si es posible, el llamado también al municipio, en el fondo, entendiendo que, como bien nos explicaba, el director del Servio, son loteos irregulares, pero que finalmente ya es lo que pasa en muchos sectores, en el fondo la gente se instala en estos loteos irregulares, pero compran estos terrenos, ¿no? Pasan a ser propietarios de alguna manera de estos terrenos y finalmente están ahí en un limbo, que hoy día esperamos también, obviamente, con esta noticia que nos confirma el director del Servio, el próximo año ya podrían tener una mejora mucho más sustancial, pero a lo mejor hoy día, claro, por parte de la autoridad municipal sería importante poder gestionar ahí un aporte en la limpieza y en la mantención del alcantarillado, o, perdón, más bien, de lo que tienen hoy día, que no es precisamente el alcantarillado y que esperamos que prontamente lo puedan poder concretar. Gracias, Cristian, gracias al director del Servio, José Luis Sepúlveda, por responder al llamado de Araucaría 360 y nos vemos en un ratito más. Ya, pues que estén muy bien, ¿eh? Muy buena tarde.